¡Suscríbete al canal! Yo también tenía ganas de ver, en particular por unas razones ahí personales. Entonces, pues ya tuvimos la oportunidad de ver estas dos cintas que tú les vas a explicar cuáles son. Así es, señor Briandes. En este episodio vamos a hablar de Chronic, el último paciente. Le agregaron ese... El subtítulo, ¿no? Porque nosotros la vimos Chronic nomás. Como Chronic. Una película que tuvimos oportunidad de ver en la edición número 23 del San Diego Latino Film Festival. Hace apenas un mes. Sí, casi un mes. Poquito más, poquito menos. Y es una cinta producida y dirigida y escrita por Michel Franco. El director que, para los que lo quieran relacionar, pues es el director también productor y guionista de Después de Lucía. Una cinta que también tuvo mucha relevancia en el 2010. Y que ahora, ya formada su productora, Lucía Films, que es una casa productora que está él, está su hermana, está Gabriel Rimmstein. Han traído unas cintas como, precisamente, Después de Lucía, Los Herederos, 600 Millas, Chronic, que de algún otro modo han tenido buenos resultados en festivales. Sí, de hecho, 600 Millas, ahí tenemos un review de la película, por si lo quieren checar. Ya están haciendo como su marca personal, ¿no? Este cine de autor o arty, ¿no? En el que tomas contemplativas, personajes silenciosos, que de algún modo, digo, para bien o para mal, te dejan algo, para bien o para mal. Y que eso puede ser, digo, algo bueno o algo malo, dependiendo porque también, digo, entrando un poquito en 600 Millas, o sea, también de pronto, ¿qué tanto quieres estirar la liga? Y forza, no, hay cine que se pasa de artista, ¿no? Por así decirlo, o sea, es cuestión de gustos, obviamente, al final, y muchos de los que me conocen saben que yo soy más fan del cine entretenimiento, pero se aprecia una buena película, así como con ciertas pretensiones, pero también tengo como mi límite, ¿no? Y creo que hay cierto cine que sí te acepto, por ejemplo, están unos Gaspar Noé, o Lars von Trier, que dices, órale, y sea ya. Pero, curiosamente, apenas, Chronic me sirvió como de entrada a Michel Franco, a raíz de esto busqué después de Lucía, y yo estoy con él como en el lado más positivo de este tipo de cine, ¿no? Ahorita, Wex, vamos a explicar, pues ya, ¿por qué? Sí, pues como bien mencionas, bueno, Chronic trata sobre un enfermero que atiende pacientes terminales, con enfermedades terminales, que es interpretado por Tim Roth, y que vemos esta relación que él tiene como muy personal con los pacientes, pero es muy, muy este, taciturno, muy callado, muy como... Pues es que... Le nota cierta pesadumbre, y poco a poco la película nos va a ir diciendo qué es lo que pasa con este personaje, qué es lo que pasa con su familia, o qué pasó, y así sucesivamente hasta llegar a un final ciertamente ambiguo, ¿no? Pero, para llegar a eso, y lo volvemos a mencionar, y qué bueno que lo dijiste tú, este estilo de cine contemplativo, tomas largas, personas silenciosas, pues sí también sirven para disfrazar como estas cintas que no tienen nada y nomás le dejan como un barniz artístico, no es arte. Pero creo que esos elementos, en manos de Michel Franco, funcionan de manera muy, muy especial para centrarse en lo que va a contar, para hacer más fuerte el drama, para incluso tenernos como con cierto suspenso, porque vamos descubriendo qué está pasando con este personaje. Sí, bastante. Entonces, nada más quería mencionar eso, señor Rihandes, por favor, ¿qué le pareció usted que está descubriendo a Michel Franco con Chronic? Y no tanto del solo que le pasa al personaje, porque digo, es parte importante de descubrir cuál es el pasado, ¿no? Como turbio, bueno turbio, pero así como el pasado trágico de Tim Roth, sino que de alguna manera la profesión de Tim Roth es como ese enfermero que cuida a gente que está ya en sus fases terminales, ¿no? Enfermedades crónicas, se puede decir, y el nombre, pues, ¿no? De la película, y lo vemos como, a lo largo de la película, creo que cuida como dos o tres personajes distintos. Los tres saben que se van a morir o que están en su etapa final. Cómo las familias ignoran a estas personas. De hecho, uno de ellos muere al principio. Y él, ajá, sí, así empieza la película. Entonces, él tiene que hacer ese trabajo sucio que nadie quiere hacer, ni tu propia familia, ¿no? Entonces, esta película te enfrenta con una realidad dura que dices... Y cuando digo eso, digo, uno que vive en ciudad fronteriza, siempre aquí nos enfrentan como con narcotráfico y prostitución y cosas. Así que ya para nosotros, o migración, ¿no? Que son temas fuertes, pero que a nosotros nos... El impacto ya no es tan pesado, porque hasta incluso pueden convertirse ya en genérico, hasta incluso explotativo, ¿no? Exploitation, que le llaman. Esta película nunca cruza como esa línea, ¿no? Esa cruza, se ve que es... Independientemente de si sea algo honesto que quería contar Michelle Franco o no, creo que sí nos pone en una situación de alguien donde podemos conocer como gente, o incluso nosotros podemos estar en situaciones similares o no, pero entender cómo... Cuál tiene que ser el estado de ánimo de una persona para que tenga una profesión donde su profesión es lidiar con la muerte. O sea, él sabe que la gente con la que va a ver diario, va a comivir diario, se va a morir. Y la persona que se va a morir está consciente y él es el que va a estar en sus últimos momentos con ellos y cómo los cuida, cómo los quiere, pero a su manera distante. Sí. Esa observación se me hace genial. O sea, no puedo creer que la película lo haya capturado también y es donde yo aplaudo a Michelle Franco, que es por eso que quise ver después de Lucía, que en comparación se me hace un poquito más... Se me hace un poco más inverosímil después de Lucía. Sé que también el bullying es algo que pasa, pero no sé, como que aquí sí sentí un paso mucho más maduro, más adulto en él, y eso me encantó y ojalá esta sea la ruta que siga con su cine. De hecho, Michelle Franco, eso tiene en sus películas, estos cuestionamientos que plantean sus películas. Tú dijiste después de Lucía lo que es el bullying y aquí precisamente... Pero es buena después de Lucía, o sea, me encantó también. Digo, los premios lo dicen solo, no puedo decirlo yo, va, pero... Bueno, no siempre, pero en este caso... 600 millas estoy en desacuerdo. Pero en este caso, pues sí, estos planteamientos que tú dijiste muy bien, que es sobre las delimitaciones entre las personas, entre los enfermeros, ¿no? Y las personas que cuidan y sobre todo con los familiares, ¿no? Que aquí creo que lo deja muy en claro cómo... Si hay una señora ahí que habla con su hija y que no le puede ni siquiera decir que está enferma, tiene que decir que está bien porque... Sí, porque si no los preocupa y... Ajá, entonces... Esas cosas pues sabemos que... Y ahí está Tim Roth, digo, el personaje de Tim Roth, ¿no? Con ella enterándose de todo eso. Entonces creo que Michelle Franco, sin caer en el panfleto o en este discurso que te avienta en la cara, creo que su estilo lo hace muy bien. Y eso es lo que para mí me ha gustado. Digo, Daniel y Ana, que fue su ópera prima, también tenía un planteamiento, una cuestión sobre todo de estos círculos sociales y cómo la violencia los afecta en México. Pero creo que después de Lucía y Michelle... Creo que va para arriba, o sea, va planteando muchísimo más claro las cosas que él quiere decir. Y si no fuera así, aún con estas afectaciones estilísticas, también hay que mencionarlo, la película está... Es una película... Hace un momento decíamos el cine... Bueno, no en el programa, lo decíamos fuera de la cámara, que todo el cine mexicano es independiente, ¿no? Entonces dentro de esta línea, creo que es una película muy bien filmada, con mucha calidad. Tú habías leído algo sobre los cortes que hacían sobre la cinta, ¿no? Las tomas y los cortes. Sí, algo así que nomás tenía como 92 cortes, pues que eso es poco. O sea, aquí sí que nomás la película brinca 92 veces, que eso para una edición, digo, los que sepan de edición o de cine, pues de montaje saben que es muy poquito, porque realmente mantiene tomas estáticas fijas mucho tiempo por largos periodos de tiempo. Pero, repito, eso se puede interpretar como estas pretensiones artísticas que yo en el 90% de los casos diría, sí, me enfada, pero aquí Michel Franco tiene algo que lo hace bien y al contrario le agrega un valor que la película, la frecuencia la refuerza en lugar de afectarla. Y aquí voy a una parte que voy a mencionar respecto a las actuaciones. Yo lo dije en 600 millas, Tim Roth, yo sé que todo el mundo lo tiene catalogado como que, ah, este extraño actor, yo lo siento un poquito sobrevalorado. Lo meto en un grupo entre él, Ewan McGregor y todos los actores que siento que... Obi-Wan, ahí viene. Sobre todo ahorita, que está de moda. Pero Tim Roth, yo consideraba que a veces como que repetía el mismo personaje o se estaba como encasillado en este hombre. No sé. Perseguido puede pasar. Algo así. Creo que Michel Franco también tiene esa habilidad. Algo que me gusta también de Michel Franco es que, a diferencia de estos directores que utilizan este estilo con actores no profesionales, Michel Franco siempre se ha respaldado con muy buenos actores. En Después de Lucía, disculpen que lo mencionamos tanto, pero pues para que la puedan ver, esa idea creo que fue un descubrimiento. Ahora se respalda de Tim Roth y creo que Michel Franco le saca o exprime a Tim Roth al máximo, interpreta a este personaje con esa pesadumbre, o sea, no necesita ni hablar. Sí, de hecho. Físicamente te está transmitiendo. Eso es una gran actuación, porque a veces uno piensa que las actuaciones tienen que ser con gritos. Sí, pues no más estuvo sentado ahí. No, pero incluso hasta cuando está lavando los trastes en la primera escena, no sé, ya te está diciendo algo el personaje. Entonces creo que eso es un crédito que yo le doy a Michel Franco, incluso, bueno, también a Tim Roth, que se dejó, creo que Tim Roth se dejó manejar por Michel Franco y creo que esa actuación también es algo muy, muy, muy válido de la película que cierra, ¿no? Este círculo entre manejo de la temática, entre el actor, lo que te transmite, todo eso. Entonces creo que ahí englobaría todo. Si yo pudiera mencionar o alguna crítica a la película por el público que también la está viendo, pues a lo mejor el final que es un poco ambiguo, pero si conocen el cine, Michel Franco tiende a ser así en sus películas. A mí el final no me afectó porque también la película no podía tal vez terminar de muchas maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí es cierto. Yo como negativos podría contar que ese estado de ánimo, sobre todo, para ver la película, yo me acuerdo que cuando hablaba con Anel, un director de aquí de Tijuana, que él no quería ver Sicario porque decía, ¿para qué quiero deprimirme? O sea, a lo mejor sí está muy curada la película, la dirección, pero pues el tema es depresivo, ¿no? ¿Para qué quiero ver la película? Eso también puede aplicar un poquito aquí en Kronik, de que yo sí la recomendaría, véanla, pero entren con el estado de ánimo ideal. Nosotros entramos en un festival y, bueno, tú sabías un poco más de Michel Franco, pero ya sabíamos que era una película de festival, que nos íbamos a sentar a ver. Si es una película que quieren pasar una tarde de entretenimiento, pues obviamente les diría no, pero yo que soy... Y bueno, sobre todo también puede pegar con personas que, como tú lo dijiste al principio, si estás en esa situación, puede ser que tampoco sea la mejor opción para ti, ¿no? O sea, realmente, digo, yo que soy muy fan, repito, del cine entretenimiento, de pronto el cine también tiene esta otra fase que te tiene que enfrentar como a situaciones, pues es un arte al fin y al cabo, ¿no? Que te tiene que enfrentar como a situaciones de la vida diaria que de pronto no queremos lidiar con, entonces si están como en ese mood, en ese ambiente o la pueden ver en algún festival o bueno, ya se va a estrenar comercialmente. Sí, afortunadamente ya está en cartelera comercial y con muy buen número de copias, ¿eh? Sí, entonces, digo, pues apóyenla también, vayan a verla para que también la gente se dé cuenta pues de que ese cine mexicano se llama la atención y más propuestas y que incluso pues Lucía Films y Michel Franco sigan haciendo más cine, ¿no? Bueno, y hay que mencionar lo que esto de que está bien distribuida pues dentro de las cosas malas y buenas que hace Televisa pues tiene esta división que se llama Televisa Cine que pues afortunadamente ha hecho que películas como estas lleguen a cartelera, ¿no? Digo, nada más para mencionarlo que pues también no hay que esconderlo porque también ustedes, señor Ruijanes, cuando vio el logo se asustó. Oh, no, ya sé que voy a ver, ¿no? Tim Roth enamorado, ¿no? Pero bueno, entonces esos son los comentarios para Chronic, una película dirigida, escrita y producida por Michel Franco. De cierto, es también de una familia productora que realiza en cine, son los Cuarón. Esta película es, no es la ópera prima, la segunda, el segundo largometraje que dirige Jonás Cuarón que es hijo de Alfonso Cuarón y sobrino de Carlos Cuarón. Quizás, sí, ¿cómo? Una pequeña película llamada Gravedad, ¿no? Harry Potter 3. Que fue el co... Bueno, Alfonso Cuarón. Los niños del hombre. Sí, sí, Alfonso Cuarón. Y Jonás Cuarón fue co-guionista de Gravity junto con el papá, ¿no? Le dio caído a la masa y a mi hijo también, ¿pa' qué? Ajá, en estos casos extraños, bueno, o que casi no mencionamos de nepotismo nacional o... No, pero digo... No, no, pero es que no hay... ¿Por qué no? ¿Por qué no, digo? Digo, si no hay industria... Eso no más pasa en Hollywood, ¿eh? Es que en México es una industria incipiente, entonces los pocos casos raros que hay, pues sí, hay que verlo, hay que buscarlo, ¿no? Entonces, este... Perdón, no lo quiero decir en el mal sentido, pero bueno, se da este caso de Jonás Cuarón que es una cinta que, hay que mencionarlo, se filmó en Mexicali, fueron locaciones de Mexicali, que trata precisamente... Que eso fue lo que a mí me gustó, voy a plantearlo así, me gustó porque de cierto trata sobre un grupo de inmigrantes entre los que se encuentra Moisés, que es interpretado por Gael García Bernal, que obviamente van a hacer el cruce fronterizo y una vez cruzando, pues se encuentran con un vigilante, un minute man que les dicen norteamericano, que es... Sureños, sureños, como crudos ahí. Sam, que es interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que es el que les da casa a los migrantes. Entonces la película se convierte en una especie de thriller de acción, una persecución debido a muerte, ¿no? en el que se tienen que enfrentar los sobrevivientes con este personaje. Entonces, de entrada a mí me gustó que el tema del cruce fronterizo le hayan dado como esta mirada de thriller de acción. Creo que me gustó porque ya estamos siempre, sobre todo nosotros en una ciudad fronteriza, siempre es el drama, la desolación, la desesperanza, todo eso. Entonces, en esa parte agradezco a los Cuarón que hayan dado como esta visión de que... ¿Por qué? Porque incluso las locaciones se prestan para eso, o sea, esto de desolación, este peligro, este entorno hostil. Incluso el año pasado, no sé si tú sepas el dato, había salido una película con Michael Douglas y no recuerdo qué actor, que la anunciaron mucho en el cine, nunca vi que la lanzaran o lo mejor sí, no estuve pendiente de ella. Dos, tres copias nada más. Pero era una película casi similar, más que era en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. Era un millonario que contrataba según a un experto en el terreno y resulta que es un millonario excéntrico que le gusta cazar gente. Este escenario del cazador loco en el desierto, ya se había visto como en otros ejemplos antes, hasta las colinas tienen miedo con ese tipo de cine, pero aquí está en el contexto del cruce fronterizo que es algo muy interesante y que yo hasta la fecha digo por qué nadie lo había hecho antes. Eso es como lo más sorprendente. Y a partir de eso, pues sí, yo nada más quise hacer esa introducción, señor Rijandes, por favor, sus comentarios ya de desierto. Sí, pues ya hablábamos un poquito de ella fuera del aire porque creo que a mí me gusta como lo que la película plantea, aunque también siento y sí siento que se queda como en el lado blando del género, como trigger de acción o de persecuciones en el desierto. Creo que es bueno como el planteamiento, pero creo que no, a menos uno que ve bastante cine horror, porque incluso tiene como elementos de ese tipo de cine, como del cazador que acecha sus presas. Creo que ahí se queda un poquito en el lado blando porque no se atreve a hacer cosas un poquito más más intensas, ¿no? Como que sí, creo que asumen que el tema va a pesar por sí mismo lo del cruce fronterizo y que se diga, mira la situación de lo que pasa, que realmente, bueno, puede que pase, pero esta es una versión exagerada, no Hollywood, pero es una versión. Bueno, sí pasó con los Minutemen hace unos años que sí, y ahorita no sabemos qué tanto pasa y que no. Pero esta es una versión ya, no Hollywood, pero así como Hollywoodificada de eso, pues, no es persecución, es Gael García sobreviviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Como el hombre fin, o sea, como ese tipo de cosas que un cine dramático, un cine que quiere abordar ese tema, no lo haría, entonces esta película se va como por ese lado y como dices tú, eso es como lo que se agradece de alguna manera. Porque, digo, los americanos o muchos países siempre han usado como quizá tragedias nacionales para contar historias de acción, digo, los nazis, siempre los han usado de experiencias, las guerras mundiales, o sea, como la de 13 horas, ¿no? Que la acabamos de ver hace poquito. Que se está basada en hechos reales, pero me refiero a que aunque fuera una guerra falsa, pues, tiende a la acción, pues, en Estados Unidos o en muchos países siempre han utilizado como las catástrofes nacionales como escenarios de Tarantino, se burla de eso, en Glorious Bastards, Bueno, sí, es cierto. Django, entonces. ¿Por qué aquí no? Ajá, porque no se puede hacer en México, entonces eso al final creo que eso es lo que se aplaude, puede ser criticable, pero uno que es fan del cine como entretenimiento, creo que eso es el mérito, uno de los méritos como principales. Sí, de hecho, digo, eso, que realmente las locaciones sí las explotan porque sí se siente esa incluso desorientación en cuanto a los personajes, sin embargo, creo que luego también tiene que ser como muy repetitiva la película, algunos personajes sí tienen como versiones medias estúpidas como para que la historia Es que es el arma de doble filo porque estás en el desierto y todo su escenario es el desierto, entonces, a diferencia del programa pasado que hablábamos de Cloverfield donde todo es una sola locación, aquí es una sola locación relativamente, pero una película no se siente repetitiva y hay otra que sí no sabe explotar como sus locaciones y eso habla de la inexperiencia. Y aquí yo siento que es repetitiva y los personajes también tienen ciertas acciones un poquito estúpidas como para que la trama avance Para que la trama avance y eso yo creo es lo que yo le criticaría porque si no, bueno, lo que acabas de mencionar, ahora, lo bueno, tampoco quiero verme como que todos, o sea, eso es lo bueno, lo malo, vamos a estar como que bueno, malo, bueno, malo. También, digo, creo que es algo que a ti no te convenció mucho, yo sé que Gael García Bernal es un rostro muy reconocido, el síndrome de Tom Cruise le llamo yo, el síndrome de Tom Cruise que no se la crees, ¿no? No, de que no le creas, pero entras a ver una película y no es porque sale Tom Cruise y dices, ah, es Tom Cruise haciendo esto, este, ¿cómo se llama el de Misión Imposible? Ethan Hunt, o es Jack Reacher, o sea, no, no se encarna en los personajes como muchos actores o sea, más geniales de que Tom Hardy, por ejemplo, que soy fan, de que Tom Hardy hace un papel y no es Tom Hardy, es este, es el personaje, es el de Revenant, ¿no? O es Bane, Fitzgerald, o es Bane, entonces, eso es a lo que me refiero, pues de que, bueno, veo a Gael García y digo, a Edgar García de ojos de color, así, ves a lo resto del cast y dices, no, no les crees, no le creo yo que sea un migrante, ¿no? Yo, pero bueno, eso es, creo que dentro del lado positivo, a mí me gustó el trabajo de Gael García Bernal, digo, no es un actor brillante, pero es un buen actor, creo que, que, sí pasa eso que tú dices, es el star power, lo ocupaban alguien para el póster, yo entiendo, pero, creo que, que, se nota el compromiso, digamos que hay ciertas escenas, no muchas, pero sí hay escenas donde sí le exigen físicamente, no sé, incluso la carrera, los saltos entre las piedras, correr entre, entre este, pues sí, pero, yo sí le respeto eso, creo que me gustó, creo que, no creo, sí me gustó el trabajo de Gael García Bernal, lo que no me gustó, es que fuera de él, todos los demás personajes son desechables, no me interesé por ningún personaje, y el que más, que me dolió fue, Jeffrey Dean Morgan, yo soy fan de Negan, no, yo soy fan de Jeffrey Dean Morgan, que interpreta a Negan, el papá de Bruce Wayne, sí, como que ya le da mucho por hacer personajes de cómic, no, porque también fue de Comedian en Watchmen, el papá de, bueno, pero en, en Pat Masale, no, hizo también una, una cómic independiente de Losers, también, y luego ahora es Negan, entonces, pero bueno, creo que, es un buen actor, digo, yo soy fan de él, pero, no sentí la amenaza, no sentí, es un villano, pues está matando a todos, que es malo, pero, no, sí, pero yo sé, es eso, o sea, sí, está matando a malos, es malo, pero no sentí, pues es un, no está, no está bien desarrollado, y ahí viene el otro gran problema, creo que Jonas Cuarón, sí, es un buen director en el sentido técnico, o sea, sí están bien las cámaras, sí está bien la escena, sí esto, pero creo que, no hay, la sensación de suspenso, no hay la sensación de, de, no, no siento eso, yo sí creo que les faltó mejor, yo sí creo que les faltó mejor fotógrafo, la verdad, porque, yo pensé mucho en, digo, en un sicario, en las tomas desérticas, de que obviamente ahí tenemos a Roger Dickens, que es un maestro, pero, sentí que no le dio como mucha, no quieres que todos sean Dickens, no, no, pero me refiero, bueno, pero incluso iba a decir Gravity, y ahí tuvo a Lubezki, no, pero, me refiero que, el nepotismo no puede llegar tan lejos, como tenga hijo a Lubezki, pero algún otro contacto ahí, porque siento que no le dio como ese, el desierto se tenía que volver en un, la película se llama desierto, se tenía que volver en un personaje extra, pues, ¿no? Como están en el desierto, y no se siente como esa amenaza, o el desierto como un elemento de horror, de sufrir, lo mejor también tiene que ver con el guión, o muchas cosas así, pero, yo lo había asociado con la dirección, pero lo mejor también tiene que ver como con la foto, como donde están presentando los personajes, entonces, creo que eso, eso es algo que, o lo mejor me sacó un poquito, pero a mí el villano, pues, se me hizo, es un, es un, digo, no quiero ser ofensivo, pero es que no hay nada, no quiero ser ofensivo, pero, pues, al fin y al cabo es un sureño norteamericano, pues, que no tiene, pero también como que está muy, no tiene ningún, o sea, escuchando su música country, su bandera confederada, eso se me hizo bien, nada, pero, ¿tú crees que un villano sí sería más complejo que lo que es? siento que, o sea, no vengan a mi tía, a los mexicanos y los voy a matar, lo tenemos ahí porque tienen que desarrollar esta situación, así lo sentí, ahora, por eso, en cierto modo, creo que de cierto desperdicia en buena medida la premisa, y este, sin embargo, creo, y volvemos a lo mismo, que dentro de todo esto que está sucediendo en el sitio mexicano, que están tratando como de también orillarse como en la acción, me recuerdo mucho como Días de Gracia, que también tiene un poco de acción, esta película, entonces creo que, desde ese punto de vista la película funciona, le doy el visto bueno, para que la gente la vea, pero también siento que la vamos a ver, y pues no nos vamos a tardar mucho en olvidarla, creo que es una buena película, que no va más lejos, no sé si me explico, no, yo entiendo, creo que yo sí entiendo como a lo que te refieres, pero, o lo mejor, para nosotros que estamos como quizá más curtidos en cine, podremos tener esa opinión, creo que es una película de entretenimiento, que para el espectador casual podría decir, bueno, sí, pues está suave, porque al fin y al cabo es ficción, bueno, no es ficción, perdón, es entretenimiento, acción que no te quiere meter ideas, no te quiere vender como una postura política, ni social, a lo mejor sutilmente, porque uno puede, pero va implícito, hasta cuando Jeffrey D. Morgan dice, bienvenidos a la tierra de la libertad, entonces eso ya lo complementas tú como espectador que tanto quieres, pero la película no te lo restriega en la cara, entonces eso es algo bueno, porque es algo que tú podrías salir diciendo, me quiso vender, mira cómo sufren, pero para que cruzan ellos, pueden ser como, sí, claro, digo, es eso, es una buena cinta de acción, no es memorable, pero como tú dices, o sea, sí, sí es el beneficio de, sí vayan a ver, sí, sí vale la pena comprar, sí vale la pena comprar un boleto y ir a verla, y ver esta, esta otra propuesta sobre la migración, no el drama, sino ahora la acción, faltó muchas cosas, pero funciona ahí, digo, como lo dije al principio, creo que los Cuarón, son una familia emprendedora, y yo sí volvería a ver, la siguiente película, yo también, porque pues papá productor, ya hice mi movie, ahora dame más lana, y ya hago otra movie más grande, ¿no? Yo soy muy fan de los de Alfonso Cuarón, y lo he dicho en más de una ocasión, creo que de los Three Amigos, es el que más, el que más me gusta, porque es el que más propuestas, diferentes una de otra tienen, yo sigo siendo Tim del Toro, pero creo que, yo soy Tim Cuarón, de hecho, entre District 9, y quizá un Cloverfield, creo que Children of Men es de las mejores películas de ciencia ficción, de los últimos 10 años, sin duda, lo digo ahorita, y siempre lo he dicho, es que Cuarón ha hecho comedia romántica, ha hecho fantasía juvenil, la variedad no necesariamente significa, ciencia ficción, este, incluso hizo terror en su, entonces con La Hora Marcada, entonces creo que, también del Toro trabajó en La Hora Marcada, pero del Toro está dentro del terror y la, del Toro está entre Cuarón y Iñárritu, es artístico, pero, le tira lo comercial, ese balance me gusta, Cuarón es el número uno para mí, pero bueno, pero Children of Men es de las mejores películas, si es una bramaestra de hecho, pero el faun no es mejor, bueno, continuaremos después con esta discusión, Nos despedimos, señor Brijantes, no sin antes, invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal esquina del cine, señor Brijantes, donde lo pueden conseguir, donde lo pueden ver usted, donde lo pueden encontrar, en Twitter y en Instagram, ahí busquen arroba Brijantes, para, pues tener un follow, así es, y a mí me pueden encontrar en, arroba esquina del cine, entonces con esto nos despedimos, y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego, hasta la próxima, y nos vemos en el próximo episodio,